La historia del Perú gira por Chile, Colombia, Cuba La historia del Perú, la compañía de la delegación del 1950 Y esta es una medalla de reportes de 24 kilas Sería bueno Ese es el primer ministro A ver La historia del Perú Pero como le dije, señor presidente ha mantenido vamos a ir vamos a ir fantástico y los rituales ceremoniales y también nosotros ya realizamos y vamos a ir y vamos a ir y vamos a ir we don't know if the ink has called macho fiction y lama mire como calzan las piedras increíble increíble mire esos ángulos piedra sobre piedra con la guida italiana gracias